El PP gana a ese diputado en un día en el que el discurso del rey marcará sin duda la jornada. Sus palabras, dos días después del referéndum ilegal en Cataluña, definieron un antes y un después en la más grave crisis institucional y política que sufría este país en décadas. Entonces fue un mensaje excepcional y sin precedentes en su reinado. Hoy de nuevo, ya en su tradicional mensaje de Navidad, el monarca tendrá que abordar, como no, la crisis en Cataluña. De hecho, Felipe VI ha tenido que esperar a la celebración de las elecciones para perfilar su discurso. Estamos a horas de un mensaje que contiene cada año una de sus intervenciones más esperadas y personales. Elena Salamanca. Sí, Mónica, Felipe VI ha esperado hasta ayer para grabar el que será su cuarto mensaje de Navidad una vez asentados los resultados de esas elecciones catalanas. Precisamente, la situación en Cataluña ha sido la que ha desencadenado ese discurso histórico ya del pasado 3 de octubre en el que el monarca acusó al gobierno catalán de quebrantar la ley y la unidad de España. El discurso de esta noche se espera más positivo, pero igual de firme ante los separatistas. El monarca volverá a hacer una defensa contundente del cumplimiento de la ley y del orden constitucional. Será un discurso positivo, pero firme ante el separatismo. Felipe VI dirigirá esta noche su cuarto mensaje de Navidad desde el Palacio de la Zarzuela con un contenido marcado por el contexto político. Desde su primer mensaje, en 2014... Estamos viviendo tiempos complejos y difíciles para nuestros ciudadanos. Ya transmitió su preocupación, primero por la crisis y también dijo por la situación que se vivía actualmente en Cataluña. El discurso de este año está envuelto por una gran expectación tras su último mensaje institucional, el del 3 de octubre, dos días después de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña. De manera contundente expresó la gravedad de la situación y reprochó al gobierno catalán haber quebrantado los principios democráticos del Estado de Derecho. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Subrayó que las autoridades catalanas habían pretendido romper la unidad de España. Demostrando una deslealtad inadmisible. E hizo especial mención a una palabra. Una alocución que recordó a otra también histórica, 36 años antes, cuando su padre, don Juan Carlos, habló con firmeza a los españoles tras el 23F. Felipe VI no podrá despedir 2017 con un mensaje de normalidad institucional, pero sí serán palabras de tranquilidad y confianza en la unidad de España y reiterará la defensa de la Constitución.